¡Muy buenas a todos, soy Helldog! Y vamos a hacer este jueguito que me lo habéis pedido bastante, de hecho, The Walking Dead A New Frontier Se supone que es el capítulo 3, ¿no? Se supone... Creo... La webcam no va Por eso no me estáis viendo la cara Yo ya no sé qué hacer con esta webcam, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver ¿Es el capítulo 3? ¿Veis? En el canal tenéis los dos primeros Y aparte Aparte tenéis el primer capítulo En un solo vídeo también El primer capítulo lo he jugado dos veces Episodios Un momento, dame un segundo Este menú es nuevo Únete la conversación, sé el primero, bla, bla, bla El de misión yo no lo he jugado Ok Continuamos la historia, ¿no? Porque la temporada 2 Lo tengo instalado, dime que sí ¿Importar partido o guardada? Sí, al final Clem se dio cuenta De que solo podía depender de sí mismo Si quería mantener a AJ Que era el chiquillo aquel A salvo Vale Eh, sí Vale Dentro del capítulo 3 Hay 5 episodios, ¿no? Vale A ver qué tal Me gusta la barra Ya, pero es que estamos en YouTube ¿Sabes? Eso como te lo explico yo Eh, así Es que cuando subes un vídeo de YouTube Como que lo hace un poquito más oscuro Así que O sea, a todos ustedes Estores ajustes según Cómo juegas ¡Qué rico! Ah, me acuerdo de eso Eso fue del capítulo 2 De The Walking Dead ¡Qué rico! Otra cosa Está traducido Menos mal Voy a empezar a empacar Policía Eso que es antes Al principio Cuando pasó todo ¿O qué? Porque si no No tiene sentido Se ve Se ve mejor Que los otros capítulos Ha muerto Problemas familiares He intentado llegar Ups Ahí va Te ha sacado los empastes Hombre, no tienes excusas Si llevan días, eh Uf ¿Dónde está Javier? ¿Dónde está mi hijo? ¡Ostras! Vale, 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 vale Son latinos, vamos Hablan en español Qué guay No me porque te busca También a mi padre Pero claro Si hace días Que hay gente ahí Deberías haber venido antes No es nada Ya, el silencio es una opción Pero paso Venga, va Amiguitos forever Bueno, son hermanos No se vuelve Pero, ve Se ve mejor gráficamente Que los dos primeros capítulos ¿Eh? 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 No sé La muerte de un padre Tiene que ser a eso ¿Envidia? ¿Qué dices? Has perdido más De lo que yo tendré jamás H Parliament ¿Eh? ¿No? ¿Eh? 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 I'm so sorry, Javi. I'm so sorry. Thank you. Thank you. ¿Y esa voz de Batman? Thank you. ¿Qué ha sucedido? Tienes un color de ojos un poco nuclear, ¿no? Es como extremadamente verde o algo. Come on. Me haces reptiliana. Te da para dentro, deja el otro con la cerveza ahí, tranquilo. Luego no conduzcas, ¿eh? Empieza de forma rara, claro. Porque empezamos con una historia que no tiene nada que ver con Clementine. Mola. Ya se ve más o menos lo que va a pasar. Te lo mereces. I tried. I tried. I'm so sorry. He's gone, mijo. He's gone. He's in a better place, mamá. Hmm, telltale presence. Vale, que esto empieza, ¿eh? No puedo conectarme. Dicen que no hay servicio. E iba a decir eso. Que raro que no hablen más español, que hablen siempre en inglés, ¿no? Vale, pero mola, ¿eh? Me mola, me mola mucho. Hmm. La casa del abuelo está vacía. Ya, está despierto, acabo de leerlo. Pipo, sí. Sí, sí, sí. Ya, sí me lo imagino. Me imagino porque está despierto. Porque quiere tomarse el vaso y decir, ¡qué rico! No, eso no. Yo es que soy muy tonto, ¿eh? Si habéis decidido ver esto conmigo, mala idea tenéis. Con lo tontaco que soy. Hmm. Oh, oh. Oh, oh. Salid de ahí cagando leches. Pero salid de ahí. No te acerques, hombre. Ay, Dios mío. ¡No lo toques! Tengo que hacer algo yo, no sé. Ay, ay, ay. Papá, papá, cálmate. Soy yo, David. Estás en tu casa, cálmate. Él está loco. Él atacó a Héctor. Solo mentiramente. ¿Héctor? ¿No es Héctor? Todo igual. Ay, Dios. Ojito que los zombies tienen mucha fuerza, se supone. Haz algo, hombre. Vale. Vale. Eso tiene que... Eso tiene que... Cela, ¿eh? Ay, ay, ay. Que se ha liado. Oh. Sí, pues es eso. Es al principio del todo, tío. ¿Cómo que no? ¿Tenemos que ir, no? No. Ostras, ha empezado guay, tío. Ha empezado muy guay esto, eh. Y me mola mucho que hable en español, tío. Al menos puedo como identificarme con ello. Porque los atreveros personajes también. Pero es más fácil si hablan tu idioma. Ay, ay, ay. Es azul. Pero... Bueno, da igual. Ha empezado chachi esto, eh. No está mal. Uy, buah. Sí, pero ha cambiado mucho los gráficos, ¿no? Aquí es donde lo dejamos con... No. No, no, aquí no. Nunca había visto tantos. Con Clemente lo dejamos. Ella cargando al niño. Y se veían zombies de fondo. Qué bien. Damn it. I left my water bottle. Hurt just got there. Just under four hours. Come on. We should keep moving while the kids are asleep. Yeah. Puff. Vaya plan. ¿Y el otro mordió o qué? Porque actualidad no puede ser. Pasan muchos años desde que empieza la infección hasta... ¿No? Hasta lo de Clementine. ¿Eso es chiquillo? Ha crecido, ¿no? Vale. ¿Eres tú quien tiene el cuaderno? ¿Qué cuaderno? ¿No? Oh. ¿Consiguieras hierba? ¿En serio? Ay, Dios mío. No despiertes las hormigas. Tampoco deberías fumar ahora, porque te va a tontar. Y si estamos de al lado de una horda, pues... Mal. Vale, pues a lo tuyo. Qué felicidad. No, gracias. Tengo que conducir. Exacto. Onda, ¿qué? Se supone que escapamos de zombies, ¿eh? Pero, ¿eh? Oh, cuando encontré a David a los niños, le dije que no cambiaré a quién soy alrededor de ellos. Y cuando lo proponía, me recuerda que no era exactamente un padre de los materiales. Creo que lo estás haciendo bien. No lo estás haciendo bien. Pero no nos han contado aún qué ha pasado con... No sé. No sé. Con David. O David. O David. Me hace empezar a pensar que tenían un punto. Su espalda de mood es simplemente... No sé. Algunos días solo quiero dejarlo por la parte de la calle. Estoy broma. Dios mío. Obviamente. Esa es la forma de hablar. ¡Caraculo! No te a ver. Entre broma y broma, la verdad, asoma, ¿eh? Bueno, le da el pavo. La cara de... ¡Ey! ¡Se van a ver los chiquillos! ¡Que no, que no! ¿A ti qué te pasa? ¡Deja de fumar eso! ¡Anda! Voy a ver los chiquillos. ¡Mariana! ¿No deberías dormir? ¿O algo? Ya sé que ustedes hacen drogas. Esa es una manera muy severa de expresarlo, Mariana. No digas, Gabe. Él es el que me dijo. ¡Oh, Dios mío! ¿Estás en el coche? ¡Vale! Sí, porque la gasolina yo no sé, ¿eh? Tienen como... como si fuera nada. Pero bueno. Yo no saldría tan feliz, ¿eh? Tú no sabrás que lo que has fumado... Quédate el cocheando. Aún te van a morder. Ah, pues sí, mira. Lo hacen así. Sí, está un poco destrozado esto, ¿eh? ¿Estás rezando? ¿Dónde hay? Sí, anda. Ay, ay, ay. ¿What? ¿Qué tiene...? ¡Ahí va! ¡Ahí va! La E. La E. Sí, se ve muy distinto, ¿eh? En los dos primeros capítulos. Vale, anda. Perfecto. Bueno, un poco desagradable, pero perfecto. ¿Se ha enfadado? No dejes que te afecte. A ver, a ver, a ver, a ver. Lo estoy poniendo bien. ¿Debo suponer que al chiquillo no le mola que maten zombies? Hmm. 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 Sí, pues, de lo que estaban hablando. Hmm. 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 se ve mucho pero mucho mejor madre mía si se nota voy a ver contigo ven para allá por el Apple Pen ¿estás un bolero? los recuerdos no son buenos en Apocalipsis chachi a ver ¿qué hay por aquí? mirad no debes hacer ninguna barbaridad caca cosas chinas por aquí mirad madre hasta los asientos se han llevado en serio bueno a lo mejor para hacer una fogata puede estar bien mirad ah es un colchón vale el shift eh atizador atizar básicamente vamos a ver lo que han hecho en este colchón cochinos estos que hay por ahí montón de neumáticos tanques de acetileno Kate vamos a hablar con Kate pero si os habéis ido super lejos ¿no? con el coche hey no piensas sobre eso estamos cuidados estamos inteligentes vamos a seguir frente la cronza es tan fácil como el gas hay que ser el último ¿sabes? el último gas el último pedazo de comida ¿qué si este lugar está limpio? y el próximo y el próximo no vamos a dejar que suceda ¿ok? hola jate no está muy de ánimos la gente por aquí ¿por aquí qué hay? extraer con sifón madre mía esta forma de sacar la sonida la hacía mi padre cuando ah no con eso no ojo ojo o sea con una manguera y absorbiendo se sacaba gasolina en la época de mi padre no sé yo si eso es muy educativo pero bueno saca la gasolina una vez anda ah tengo que darle yo a la E disculpad básicamente es lo mismo que eso pero con la boca absorbiendo para que caiga la gasolina ok ya os he enseñado algo que no deberíais saber supongo pero a ver hombre te puede servir para algo seguro un montón de neumáticos venga rápido anda no creo que estos no deberían fitter bueno vamos a mirar primero por si acaso supongo no sé eso es lo que yo estaba pensando pero vale tal vez es lo que miraras por debajo por si habían dicho vale jenky 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 bueno algo algo tú que pasa chaval no te estarás tocando la sardera tengo tanta delicadeza ok yo quería ir pero no no solo esperaba que no estuvieramos siempre en la calle es como estar con otras personas solo estamos en ese auto por tan largo la sardera no ha funcionado en tiempos se nota que está la de alpavo yo tengo una de alpavo bastante tranquilita realmente yo me ponía a jugar a la consola y fuera todo que me olvidara el mundo ay cuando era jovencito quince añitos ay ahora no ahora tengo 25 parece que no pero son bastantes que no se más bingo ahora que no veo la cámara quiere que no vea porque bueno pensaba que pasaría algo ¿soy por ahí? trepar espérate a ver que hay de esto vacío ¿verdad? sí ok entonces luego le doy a shift y tampoco es que corra mucho más pensaba que había algo no sé por qué eh mirar no sé quería que miraras a través de los coches a ver si se veía algo de fondo sí sería una escalera en mal rollo a lo mejor hay gente sepa ya ya veremos porque si hay una escalera es que le ha puesto alguien y más rollo eso que mierda que mierda oh y no tenéis forma de volver ah muy bien o entonces tienes que pillar la escalera y volverla a poner por donde vais a salir pero a ver oh 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 lo que va a salir de las puertas chaval ah está bloqueado si está bloqueado y no podemos nosotros hacer nada tampoco debería poder ningún bicho eh bueno yo aviso a ver que tal tengo que mantenerlo y darle hacia abajo ah tengo que hacer palanca con el ratón dale hola fuck yeah ha dicho que eso siempre está bueno eso es que bien que echas y cistachi pero en idioma de ellos fuck yeah a tope uy que poco me fío chaval susto o muerte no si eso también lo dice mi padre por cierto no sé por qué hoy estoy sobrando tanto a mi padre parecía que le había dado la cintura y la herida le ha salido en la cabeza parece que vino de adentro pues no entres pero no no entres no el colega no es muy listo ¿no? ¿uno suelto? yo iba a decir si hay uno suelto es porque habrán un montón pero bueno ya veo que igual fuerza de la caravana pensaba que ponía cabaña uy esos escalones no mola echa un vistazo a ver qué pasa susto ah no puedo pasarme toda la serie así susto no trampilla abre bueno usa la palanca ah con clic derecho vale ok no parece que haya gran cosa por aquí no que cara a ver que dices que decís vosotros o sea que no hace mucho una trampilla super epic en la segunda temporada creo que era que con Clemente te metes por bajo de un piso de una casa estoy haciendo la croqueta susto pues me imaginaba que ahora sí que vendría susto pero bueno a mí me parece buena idea que vengas pero como veo que pasáis hasta el ojete ostras eso está lleno de suministro si está lleno de suministro es porque vive alguien no es el sitio más limpio o no muertos ha dicho agua bueno esto es agua no esto esto que es lejía es que no sé lo que es cuantas cositas a ver veis como aquí vive alguien veis libros y todo bastante asquerosa bueno botes chachi oh oh que susto las mantas de otro exacto no parece muy seguro bueno lo que hay vamos a ver que tenemos que sobrevivir tenemos que seguir avanzando lo siento pero es lo que hay es que esta comida es de alguien en fin no se trata de ser el malo silencio no se trata de ser el malo sino de que aquí vivirá alguien y vendrá bueno bueno jajajajaja como venezuela y Ojo, a ver qué pasa ahora Tiene que pasar algo, está claro Estaba clarísimo Quédensela Creo que es un poco más tarde para eso Tú no eres el tipo de loaner, puedo decir Sé que tienes gente Debe volver Están escándome, pero van a volver pronto No van a ser tan felices si te vean apuntar a mí Sí, probablemente no Luego de nuevo, quizás están ya aquí Ojo Cómo sabe todo a ese tío Por favor, que se vean escondido Ay, ay, ay Tengo que hacer esto, no hay más ¿Qué vas a hacer? No la lío esto ahora Ah, que tengo que darle Bien, bien, bien Ojo Ay, 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 que lo van a matar Te voy a decir por lo de la paz El tío ahí en la chaqueta ¿En serio? Estás estorvando ¿Quién es la mierda? Al final de tu ropa Pensaba que te hubieras pagado ¿Es un error honesto? Pero tengo este Sonecto 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 Ay, ay, ay De paz poca, ¿no? Te arrepentirás de esto Ojo Ojo Está salucionando Ay, agarrar palanca Bien Ay, 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 ay Ahí va Están atentos a lo que estaba pasando Tío, no me puedes hacer esto Vale I'm sorry Vamos a pedir una palanca O no puedo Sí Agarra palanca Dale Ay, cu, cu, cu La cu, dale, la cu Dale, la cu Y luego, ala, eh ¿Por qué tiras la pistola? ¿Por qué tiras la pistola? Pero No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Oye, mi familia, ¿dónde están? ¿Qué haces con mi familia? Por favor, hombre Just do us both a favor Pretend you're still asleep I wouldn't start talking if I were you You're lucky we do things a certain way I'm already tempted to put a bullet In your brain for what you did to Lonnie back there If we start talking I'm gonna get angry You have to go back My family's back there Hey, you gotta listen to me There's a herd coming, a massive one Yeah, and that's why we're driving away from it Please, just stop I got you Oh, el árbol, ¿en serio? Ay, Dios Que nos hemos matado ¿Por qué ha soltado antes la pistola? Sigo sin saberlo, tío O sin entender Déjalo ir, va No sé por qué me da que esta gente no es tan mala Hoy va Por hablar No es lo que parece Que ya no lo olvidará Oh, baby Toma carra, Clevendine Laika, vos Laika, vos Laika, vos sos Va, Clementine Sé que eres tomacarra ahora, tío, pero Ostras, tío, que raro se ve Clementine de mayor, tío ¿No le vas a quitar la furgoneta? Madre mía, chaval ¡Cómo mola, Clementine! Que te pega cinco tiros antes de que te des cuenta ¡Cómo mola! Gracias por no dispararme ¡Pues, pero Clementine mola un montón, ¿no? Que cuando menos te lo esperas, acaba con todos los zombies ahí a tiro Espérate, tres Un segundo Menú principal Pues supongo que habrá guardado ahora, quiero imaginarme ¿Cómo que tres? Dime que no Dime que no es lo que estoy pensando ¡Que no! ¡Pesao! ¿Episodios? Ah, no, pensaba que ya íbamos por el episodio 3 Y yo, no me digas esto, por favor No, parece que no Chachi En fin, vamos a dejarlo por aquí Espero que os esté gustando Y yo seré fuerte Esto es todo y hasta otra Chao ¡Hola, soy Pakichu! ¡Muchas gracias por ver el vídeo! Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog ¡Espero que te haya gustado el vídeo! ¡Hasta otra! Helldog ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis! ¡Muchas gracias por ver el vídeo!